¡Suscríbete al canal! Y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el diacrucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenas noches. Bienvenidos a Agárrate. Hoy es el lunes 9 de agosto del año 2021. Y yo comienzo por hacerte la recomendación que siempre doy cuando me preguntan cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo a través de una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Yo siempre recomiendo los servicios de nuestros aliados de UCI legal, porque ellos trabajan de la mano con empleadores que te van a dar ese trabajo estable que se necesita para la certificación laboral. Y además te la van a patrocinar, porque eso está en la norma. Así que comunícate con nuestros aliados de UCI legal al número telefónico que tienes en pantalla y la primera cita va a ser totalmente gratis. Buenas noches. Bienvenidos a Agárrate. Hoy es el lunes 9 de agosto del año 2021. Y bueno, vamos a hacer este segmento que ya se ha hecho acostumbre entre ustedes y yo, nada más. Y vamos aquí a poner sobre la mesa los hechos para demostrar que quienes sigan pensando que Maduro va a cumplir cualquier acuerdo que se dé en esta mesa de negociaciones que dicen que se va a instalar el 13, pero no se sabe si va a ser el 13. Ya ustedes van a ver por qué es que no se sabe, porque todavía no hay un anuncio formal. Pero que bueno, ya es un hecho. De una parte y de la otra ya han confirmado que se van a sentar. Y bueno, simplemente vamos a mostrar las evidencias de qué es lo que va a resultar de esto. Es la consolidación del régimen, porque las conductas de ellos hablan por sí mismos, porque es que además ya ellos se han dado cuenta, y estoy hablando de los representantes de la dictadura, ellos se han dado cuenta que no necesitan ya enmascararse, porque pueden ser todos los descarados que son y les sigue yendo bien, o les va mejor aún siendo descarados. Y lo digo porque en horas de la madrugada de hoy, eran las 2 y media de la mañana, salió Dios dado cabello a anunciar los resultados de las elecciones primarias del PSOV que se dieron el día de ayer. Elecciones primarias para escoger en cada uno de los estados los candidatos a las elecciones del 21 de noviembre, a las elecciones de gobernadores, y no sé si escogieron también a los candidatos alcaldes, etc. Pero a 2 y media, 3 de la mañana, Dios dado cabello habló clarito de lo que se va a hacer con esos resultados. No es más que ellos, el propio Dios dado, que parece que es el jefe de toda esta cosa electoral local en el PSOV, Dios dado es el que va a decidir si los resultados le convienen o no a la revolución, y si los resultados que son producto de la voluntad de los miembros de la base del PSOV, si esos resultados no le convienen a la revolución se van a desconocer. Y lo dijeron claramente. Yo quiero que ustedes lo escuchen. Y vamos entonces a proyectar esa conducta que ellos dicen que están los reglamentos, en sus reglamentos, en sus códigos, vamos a proyectarlo a unos resultados de una mesa de negociación, resultados hipotéticos, que le permitan al país la libertad de escoger si quieren a Maduro o no, por ejemplo. Que Maduro es el que para ellos garantizaría la supervivencia del sistema, entonces ellos van a permitir que algún resultado de esa negociación ponga en peligro la estabilidad de la dictadura. Vamos a escuchar a Dios dado hablando de sus elecciones internas, de ellos con ellos, del chavismo con el chavismo. Vamos a oírlo. Porque aquí hay resultados que son muy cercanos. Nosotros nos estamos preparando para ganar el 21 de noviembre. Esto se lo recordamos basado en el reglamento, basado en que aquí lo más importante es la revolución antes que un candidato o una candidata. Eso lo hemos dejado muy claro, ¿no? El objetivo nuestro es la revolución bolivariana. Con unas tareas que tenemos en el camino. Ganar todas las elecciones a las cuales nosotros tomemos parte y esta es una de las cuales vamos a tomar parte. Y esperamos llevar los mejores candidatos en aquellos sitios donde los resultados estén tan cercanos que no nos garanticen una victoria. Nosotros estamos obligados a buscar alternativas que garanticen esa victoria. Las alternativas que sean lo que sea. Porque lo que hay que llevarse por el medio es a la posibilidad de que no ganen las elecciones. Entonces, hay que echar mano de lo que sea. Dios lo habló clarito porque es que ya, repito, no necesitan llevar máscaras y con todo lo dicen. Está diciendo lo que le va a hacer a la propia base del chavismo. Desconocer la voluntad de la propia base del chavismo si esa voluntad y si ese resultado no le conviene a la revolución. Es decir, si la base escogió un candidato que a ellos les parece que va a perder con el candidato de oposición, simplemente van a poner el candidato que a ellos les dé la gana o van a hacer lo que a ellos les dé la gana. Vamos a ver otra partecita del discurso de Dios daba ayer. Que está en peligro una victoria por la misma situación que quien ganó obtuvo un porcentaje de la votación que consideramos que pudiera poner en peligro nos obliga a revisar políticamente, más allá de los resultados, de esta consulta. Que son muy válidos. Son muy válidos. Políticamente, políticamente para ellos es todo. Políticamente para ellos es, repito, echar mano de lo que sea con tal de quedarse en el poder. Eso es políticamente para ellos. Por encima de los resultados. Por encima de la voluntad de la gente, de su propia gente. Y en esa misma transmisión, a las 3 de la mañana apareció Maduro apoyando todo lo que dijo Diosdado y diciendo que exactamente así. Que si políticamente a ellos no les conviene, el candidato que escogió la base chavista no va. Va el candidato que ellos digan para que políticamente resulte en la sobrevivencia del régimen chavista. Bueno, pero además, ¿quiénes son los aliados? Más allá de la base, la gente que sigue apoyando al madurismo, al chavismo. Los aliados salen de todos los grupos paramilitares y criminales que hay en Venezuela. Se ha hecho viral el día de hoy el video de los pranes de la pica dándole apoyo a la candidata de ellos en Monara, del PCV, la candidata que los pranes quieren que sea la gobernadora de Monagas porque la pica queda en el estado de Monagas. Vamos a escucharlos y a verlos. Desde el Tren de Oriente, reactificamos nuestro apoyo hacia la gobernadora Yelixa Santaella en todo el territorio monaguense. Al camarada Ernesto Luna por la alcaldía del municipio Maturín. Al camarada Oscar Cedeño por la alcaldía del municipio Sequel Zamora. Y al compatriota Cheo Malavé por el municipio de Santa Bárbara. ¡Venceremos! 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 que no sean venezolanos es que esto es una cárcel común de presos comunes es decir, esto no es una cárcel política porque aquí no van a ver ustedes a Caguaripano dándole el apoyo a las negociaciones ni lo van a ver en imagen ni lo van a ver nunca ni van a saber de él ni a ningún preso político estos son los criminales comunes en Venezuela es decir, vuélvenme a poner las imágenes para que la gente vea miren, ahí hay esos angelitos que están ahí han asesinado han traficado con droga han violado han robado bueno, y ellos tienen entonces ahí su derecho de tener sus cámaras para hacer su su mitin político el jefe de ellos en los planes de la cárcel pues también ahí están beligerantos son beligerantes y los presos políticos pues son simplemente fantasmas en mazmorras en cárceles donde nada de esto se permite bueno Nicolás Maduro porque a todas estas de la negociación no hemos escuchado todavía hablar al sector de la oposición entonces hay que ajuro aunque no le guste a algunos escuchar lo que dice Maduro escuchar lo que dicen los voceros del régimen acerca de estas nuevas conversaciones que se darían en México entonces Maduro en la tarde de hoy dio unas declaraciones ah, pero antes de esto sobre las elecciones el presidente Biden dijo el día de hoy en unas declaraciones que pues Estados Unidos va a seguir presionando Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea van a seguir presionando hasta que haya elecciones libres en Venezuela entonces imagínense esa es la posición de Estados Unidos porque Estados Unidos no haya como decir no haya como explicar que bueno que ya el paso siguiente que se va a dar es que se siente Maduro o los representantes Maduro con los representantes de Guaidó porque a todas estas todo todo lo que yo les estoy mostrando a ustedes en pantalla lo ve Estados Unidos o Estados Unidos no está viendo que Diosdado dice que lo que a ellos no les convenga lo cambian con tal de quedarse en el poder porque en dos palabras eso fue lo que Diosdado dijo lo que no nos convenga lo cambiamos lo cambiamos para quedarnos en el poder lo que no es una opción para ellos es salir del poder y las elecciones libres se suponen es para que el régimen se acabe para que el sistema de gobierno termine eso no existe para ellos eso no existe para ellos Maduro dijo el día de hoy exactamente cuál sigue siendo la posición de ellos frente a estas conversaciones vamos a escucharlo está todo por decir nosotros desde septiembre 2019 establecimos la mesa de diálogo con la oposición de esa mesa de diálogo han surgido todas las garantías electorales y las convocatorias a la asamblea de la asamblea nacional a las elecciones de la asamblea nacional y esta convocatoria a las megaelecciones del 21 de noviembre de la mesa de diálogo que ha tenido una trayectoria muy fructífera a partir de este año retomamos el diálogo con el G4 la oposición guaidocista llamada así en Venezuela y ese diálogo ya tiene un documento tiene un documento redactado está en este momento debatiéndose la agenda hay siete títulos en la agenda que están debatiéndose y en los próximos días se anunciará la fecha y el lugar de la reunión el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha ofrecido México y contamos con todo el apoyo de México para estos diálogos de paz con la oposición guaidocista esperemos que se coloque la fecha se indique el lugar exacto de este diálogo de paz nosotros hemos hecho un conjunto de demandas de exigencias y las mantenemos firmemente firmemente las mantenemos en primer lugar el levantamiento inmediato de todas las sanciones criminales contra la economía y la sociedad venezolana vamos a escuchar en declaraciones anteriores de maduro cuáles son esas condiciones porque aquí no están completas que fue lo que publicó la cuenta creo que de 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 pero vamos a escuchar lo que él dijo cuáles son sus tres condiciones que él dice que las sostiene que las mantiene pero lo primero que yo pongo en la mesa son tres puntos el primero de todo el levantamiento inmediato de todas las sanciones y medidas coercitivas unilaterales contra venezuela inmediato completa segundo punto el reconocimiento pleno de la asamblea nacional legítima y de los poderes establecidos en venezuela y tercer punto la devolución de las cuentas bancarias a las instituciones y de los activos a las instituciones como PDVSA banco central de venezuela y otras más tres punticos más nada no quiere más nada la platica el reconocimiento y hay algo que yo sí tengo que agradecerle Maduro que hable de la oposición guaidocista porque ahí quedamos afuera los que no estamos de acuerdo que somos oposición y no estamos de acuerdo con esto así que yo se lo agradezco para que no nos vaya a meter en ese pastel y en esa vagabundería a los que no estamos de acuerdo con sentarse a hablar con quienes ya tienen todo listo tienen los siete puntos las tres condiciones que nos van a mover etcétera pero por cierto que Guaidó no dice hasta ahora nada oficialmente hay una agenda para mañana en la asamblea nacional que él preside o presidía yo nunca sé los tiempos de esto y bueno ahí van a debatir porque el debatir es bueno vamos a discutir ustedes dicen una cosa yo digo otra sobre la crisis generalizada del sector salud porque es que ya el diagnóstico parece que no está hecho según la agenda de la asamblea nacional y hay un debate sobre la reconversión monetaria donde van a decir que malo es esto que malo que malo que le quiten ceros al Bolívar etcétera pero aquí no se habla nada de debate aquí no hay opinión aquí no se le permite a los diputados de otras toldas políticas que no sea no pertenezcan al eje 4 que hablen sobre la negociación nada pero además hoy llegó una nota de prensa hace pocos minutos que dice que habla que los opositores venezolanos Olivia Lozano ella es que son esos enmascarados que están ahí porque qué bueno les ha quedado a ellos que les ha caído súper bien esto de la pandemia para poderse tapar la cara y que nadie los vea Olivia Lozano que es de Voluntad Popular William Dávila que sigue siendo de la de Henry Ramos Alub e Ismael García el bandido de Ismael García van a comenzar en otra gira por varios países latinoamericanos para promover promover es vender promover es vender el proceso de negociación que planteó el líder Juan Guaidó con el gobierno de Nicolás Maduro hasta ahora Guaidó no había dicho que él había planteado este proceso de negociación lo están diciendo estos bichitos que están ahí enmascarados que son todos Voluntad Popular Primero Justicia Acción Democrática de Henry Ramos aquí no hay alacranes ahí en ese grupito la gira comenzó en Costa Rica según una nota de prensa de la oposición dicen nota de prensa de la oposición no se sabe de dónde salió si la escribió Alberto Federico Rabel Alberto Rodríguez aquí no se sabe Eduardo Rodríguez no se sabe quién escribió la nota que resalta que el objetivo es promover el acuerdo de salvación nacional que ha venido impulsando o sea que se supone que la sentada en México va a ser para promover el acuerdo de salvación Guaidó y por el que otro grupo de opositores realizó una gira en junio pasado que arrancó en Washington el acuerdo el acuerdo contempla la entrada de vacunas ayuda humanitaria estabilidad y garantías para la recuperación económica la liberación de precios políticos la reconciliación se irá a reconciliar Guaidó con Maduro porque uno yo con criminales no me voy a reconciliar y creo que la mayoría del pueblo venezolano no se va a reconciliar con estos tipos garantías democráticas para todos los sectores del país qué significará esto de garantías democráticas porque las garantías democráticas significan tantas cosas significa por ejemplo que estos tipos no los representen más eso es una garantía democrática porque estos tipos no representan a la mayoría de los opositores en el país bueno total que esto es viaje y viaje para eso dan las negociaciones van para Costa Rica y es una gira todos esos enmascarados están de gira con la plata ustedes saben de quién porque ellos no están sacando de su bolsillo para esta gira los que fueron a Washington tampoco sacaron de su bolsillo plata y plata bueno Fede Cámaras también dio una declaración apoyando el proceso de negociación porque la negociación es los negocios de ellos eso es lo que ellos quieren preservar ustedes simplemente lo que tienen es que revisar los hechos y yo diría que tal como comenzamos este segmento el día de hoy ya Diosdado habló ya Diosdado dijo no se vistan que no van engañen al país entero si les da la gana diciendo que de aquí va a salir algo pero de ahí de ese proceso de negociación después de que Diosdado revela públicamente pero sin ningún sin ninguna rubor que importa lo que diga la gente lo importante es quedarse en el poder como sea entonces ¿qué es lo que van a negociar Guaidó y su gente ahí y en nombre de quién porque ya Maduro a lo mejor sin darse cuenta ya reveló que esa sentada en México es con un sector ínfimo del país que representa Guaidó porque es la oposición Guaidócista no es la oposición de verdad del país así que ellos han dicho las cosas tal cual como son y yo me pregunto si todavía eso será noticia esa negociación que se va a hacer en México ahora no se sabe la fecha dice Maduro que todavía no la han establecido vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate